Chonquila, Chonquila, Don FX Mueve el manigal, mucho manigal, mueve el manigal, dale con la palma Mueve el manigal, mucho manigal, parto cero, rap, rap Mueve el manigal, mucho manigal, mueve el manigal, dale con la palma Mueve el manigal, mueve el manigal, baby, quita Hoy, que solo estoy aquí, viviendo de un amor Que se que se lo llevo dentro y ya, te tengo que olvidar No puedo soportar, que siempre tu me estés mintiendo Y no, no me echaré a llorar, mejor voy a buscar Un buen amor que esté conmigo Y tu, no vuelvas a llamar, menos a suplicar Mi reina que vuelva contigo Hoy no, tu sabes que esta manigal, menos no será para ti Tu sabes que en la vida todo ya tiene su fin Por eso es que me voy y yo te dejo aquí Primera carta que te escribo y te redacto Sacando desde adentro lo que tiene intacto Pues mi corazón ya venía soportando Muchas desilusiones que me venías dando Por eso cambio yo mi corazón a pierda Para deshacerme del dolor y de las penas Para decirte ya, tu cari, pa' que entiendas Pues tu hombre como yo, te lo encuentro en una tienda Por eso vengo y digo, tu amor yo lo maldigo Y si me quieres engañar yo me levanto y sigo Fui tu mejor amigo, ahora soy tu enemigo Yo buscaré un mejor cariño que no sea contigo Porque las letras que yo canto son rencores Que de mi pecho no ha salido ni un que llore Un mundo lleno de tristeza y confusiones De con esfuerzo, todo tipo de emociones Hoy que solo estoy aquí viviendo de un amor Que se que se lo lleva el viento Y ya te tengo que olvidar No puedo soportar que siempre tu me estés mintiendo Y no, no me echaré a llorar Mejor voy a buscar un buen amor que esté Vuelva contigo y tú No vuelvas a llamar Menos a suplicar Mi reina que vuelva contigo y no Segunda carta más un mes que yo te escribo Y en esta vuelta vengo duro y agresivo Para decirte que ya no te necesito Que con tu amor puedes largarte al infinito Vamos a pedir lo que en el futuro te espera Una barriga, una pobreza muy severa Pum al cariño y un marido que te pega Y es un trabajo donde tú se llaman perra Yo, yo, baby Tila Tú sabes nuevamente va cantando Y Tila, yo Tila Don Fetch Yo, tú sabes cuál es la que es Yo, tú sabes cuál es la que 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 es la que